El negro no quiere zarandear la parola, el negro no quiere ni escuchar la tambora Pero que tiene este negro que no quiere bachata, pero será que no olvida a su negra Tomasa El negro no quiere zarandear la parola, el negro no quiere ni escuchar la tambora Pero que tiene este teniste, teniste, teniste que no quiere bachata, pero será que no olvida a su negra Tomasa Camina pa'lante, ay camina pa'lante, camina pa'lante negro, que ahí viene la comparsa Camina pa'lante, ay camina pa'lante, camina pa'lante negro, porque si no te arrolla Ya viene sonando la conga sonora, porque no te arrimaneja el golpe de la tambora Camina pa'lante, camina pa'lante, camina pa'lante negro, porque si no te arrolla Camina pa'lante, ay camina pa'lante, camina pa'lante negro, que ahí viene la comparsa Camina pa'lante, ay camina pa'lante, camina pa'lante negro, porque si no te arrolla Ya viene sonando la conga sonora ¿Por qué no te arriesga negro al golpe de la tambora? Camina pa'lante, camina pa'lante Camina pa'lante negro porque si no te arrolla Camina pa'lante, camina pa'lante Tres pasitos para aquí y tres pasitos para allá Camina pa'lante, camina pa'lante Hola Loma de Le, ya yo me voy caminando Camina pa'lante, camina pa'lante Camina Juan, caminando, camina Juan, caminando Camina pa'lante, camina pa'lante Sansa huere sasa es pa' ti, sansa huere sasa es pa' mí Sansa huere sasa, sansa huere sasa Sansa huere sasa, sansa huere sasa pero camina negrita, pero camina necolona, camina pa'lante, camina pa'lante. En la noche antillana, vaga un eco mestizo, que va sonando, que va rimando, y la luna mulata va besando el paisaje, y voy tejiendo mi serenata. Bum, 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 bum. Serenata mulata con ritmo de son tropical, ritmo de son tropical, melodía canela que tiene sus notas al mar. Blanco y negro compás de marata, sencer y bongo Compás de sencer y bongo Serenata, mulata, antillana, que canto por ti Lara, 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 lara Oye la tumba, tumba, tumba de chacha Oye los vuelos sonando su repiquete Serenata, mulata, bordada, con caña y café Espertina, canción tropicana, que es canto de amor Lara, 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 lara Oye la tumba, tumba, tumba de chacha Oye los vuelos sonando su repiquete Serenata, mulata, bordada, con caña y café Espertina, canción tropicana, que es canto de amor Tropicana 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 Tropicana, rincón de mil amores, Tropicana, rosario de ilusión. Soñar va con un manto de estrellas, besar sin saber el final, Tropicana, no te puedo olvidar. Y el romance vivir bajo tus palmeras, Y sentir la emoción de la primera. Tropicana, rincón de mil amores, Tropicana, rosario de ilusión. Soñar va con un manto de estrellas, besar sin saber el final, Tropicana, no te puedo olvidar. Tropicana, rincón de mil amores, Tropicana, no te puedo olvidar. Tropicana, rincón de mil amores, Tropicana. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá, Cha-cha-cha, Cha-cha-cha. Pita, Camión. «Anota, Flora». Oye, mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Oye, mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Oye, mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Unísono se canta, se dice cha-cha-cha con unos pasitos para aquí. Y para allá es cha-cha-cha pa' gozar, cha-cha-cha pa' bailar, cha-cha-cha pa' gozar, cha-cha-cha pa' bailar. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha. Bésame, cierra los ojos y bésame Mañana es tarde, no pienses más Bésame, bésame Quiereme, ven a mis brazos si quiere La noche es nuestra para soñar Quiereme, mi amor Todo me nombra tu amor Cuando estás lejos de mí Y cuando estoy junto a ti Soy feliz, soy feliz Ay, pero bésame Cierra los ojos y bésame La noche es nuestra para soñar Bésame, mi amor Bésame, ay, bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, papá, y bésame Ay, no me niegue, no me niegue tu cariño por Dios Bésame, cosa rica, y bésame Hay cosas ricas, hay cosas buenas Bésame, papá, y bésame Bésame, ay, bésame Mira que no hay cifra en el pesar mi querer Bésame, papá, y bésame Hay cosas buenas, hay cosas ricas Bésame, cosa rica, y bésame Bésame, ay, no me niegue tu cariño que yo muero de amor Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Transmitiendo Radio Luna Transmitiendo Guapachá, Guapachá, Guapachá Guapachá, Guapachá, Guapachá Gente de la tierra, no vengan para acá Las cosas en la luna están de bala Oigan como dice el Guapachá Sateri te mira pa' atrás Que está, que vale el Guapachá, Guapachá Dicen que la luna tiene Ay, pero amores, con un calé, pero que fue Sateri te mira pa' atrás Que está, que vale el Guapachá, Guapachá Ay, qué bonita está la luna Ay, con su cara, enamora, enamora Sateri te mira pa' atrás Que está, que vale el Guapachá, Guapachá Pero satélite, pero satélite, pero satélite Sateri te mira pa' atrás Que está, que vale el Guapachá, Guapachá El Guapachá, el Guapachá, el Guapachá Sateri te mira pa' atrás Que está, que vale el Guapachá, el Guapachá La mulata soy yo, que nací en el manglar Y por eso soy flor de un aroma sin par Chancleta era nací, mi alegre chancleta al sonar Va diciendo que voy por la calle al pasar Así, con mi chancleta camino así Y a sus sonidos vienen tras mí Estoy la fiebre y el frenes A ver, a ver qué quieren con esta flor Flor de canela que sube mejor Y si, señor La mulata eres tú, que nació en el manglar Y por eso eres flor de un aroma sin par Chancleta era nací, mi alegre chancleta al sonar Va diciendo que va por la calle al pasar Así, con mi chancleta camino así Y a sus sonidos vienen tras mí Pues estoy la fiebre y el frenes A ver, a ver qué quieren con esta flor Flor de canela que sube mejor Sí, señor La mulata eres tú, que nació en el manglar Y por eso eres flor de un aroma sin par Chancleta era nací, mi alegre chancleta al sonar Va diciendo que va por la calle al pasar Así Iba caminando con mis pasos ligeritos provocando tu amor Yo que te seguía, no sabía que piroco te quedaba mejor Te saludé, tú a mí también Y sin hablar, no sé por qué Desde ese momento comprendimos que nacía nuestro amor Ay, que la vida nos lleva por una senda feliz Quierme, quierme siempre Como te quiero yo a ti No hay en el idioma una palabra, me dijiste que te pueda pintar Nunca habrá un romántico piroco que me guste Si eres tú mucho más Tú mucho más Te quiero yo, tú a mí también Y en nuestra fe canta el amor Como aquella tarde del encuentro que jamás olvidaré Y en nuestra fe canta el amor Y en nuestra fe canta el amor Y en nuestra fe canta el amor Ay, que la vida nos lleva por una senda feliz Quierme, quierme siempre Como te quiero yo a ti No hay en el idioma una palabra, me dijiste que te pueda pintar Nunca habrá un romántico piroco que me guste Si eres tú mucho más Tú mucho más Te quiero yo, tú a mí también Y en nuestra fe canta el amor Como aquella tarde del encuentro que jamás Olvidaré Así Así, así, así Así, así, así Te quiero Así Así, así Así, así, así Me gustas Cuando te siento junto a mi cariño Mi corazón palpita más y más En cada beso que me das Aumenta toda mi dicha y mi felicidad Así, así, así Así, así, así Ay, me gustas Cuando te siento junto a mi cariño Mi corazón palpita más y más En cada beso que me das Aumenta toda mi dicha y mi felicidad Así Así, así, así Así, así, así Te quiero Así Así, así Así, así Así, así, así Así, así, así 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 La mazucamba, señor Es un baile para aquel que no tenga amor Sirve de remedio para todo el que llore Y de medicina pa'l que tenga dolor La mazucamba es la rumba Tan sabrosa y suave como aquella cafunga Tan ardiente y dulce como aquella matumba Aprenda a bailarla pa' que no se confunda La mazucamba, mi niña Es sabrosa como el mamoncillo y la piña Como el ping-pong-boy y la malanga amarilla Tan ardiente como el sol de nuestra campiña La mazucamba, señores Tiene que bailarla con cencerro y tambores Y tener cuidado pa' que no se enamore Pues dice que enciende fuego en los corazones La mazucamba es la rumba Que se baila con cencerro y con tambores, señores La mazucamba es la rumba Que se baila con cencerro y con tambores, señores La mazucamba, yo no sé qué cosa tiene Que cuando empiezo a bailarla Mi corazón saltir Chiqui, 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 chau La mazucamba, señores Es un baile para que el que no tenga amores Sirve de remedio para todo el que llore Y de medicina pa' que tenga dolores La mazucamba es la rumba Tan sabrosa y suave como aquella cafunga Tan ardiente y dulce como aquella matumba Aprenda a bailarla pa' que no se confunda La mazucamba, mi niña Es sabrosa con el mamoncillo y la piña Como el timbombo y la malanga amarilla Tan ardiente con el sol de nuestra campiña La mazucamba, señores Tiene que bailar con cencerri y tamores Y tener cuidado pa' que no se enamore Porque dice que siente fuego en los corazones La mazucamba es la rumba que se baila Con cencerri y con tambores, señores La mazucamba es la rumba que se baila Con cencerri y con tambores, señores La mazucamba, yo no sé qué cosa tiene Que cuando empiezo a bailar Mi corazón saltir Chiqui, 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 ketchup Maza Camba Mazu Kamba Ábreme la puerta negro lindo, mira que aquí afuera tengo frío Quiero estar contigo bien juntito, ábreme la puerta por favor Ábreme la puerta que esta noche no tengo el llavero ni la llave Ábreme la puerta que mañana mucho más temprano volveré No tiene que importarte que venga con un vacilón Total de vez en cuando puede hacer un papelón Ábreme la puerta negro lindo, mira que aquí afuera tengo frío Quiero estar contigo bien juntito, ábreme la puerta por favor Guapapa, guapapara, guapapa, guapapara Guapapa, guapapara, ábreme la puerta por favor Guapapa, guapapara, guapapara, guapapa, guapapara Ábreme la puerta corazón Guapapa, guapapara, guapapara, guapapa, guapapara Ábreme la puerta que me voy Granada PerANA Es para ti El cu生zano El cu生zano Hecho de fantasía Me encantará Flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada, 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 tierra encangrentada en partes de toro Mujer que conserve el embrujo de los ojos, moro De sueño rebelde quitada en cubierta de flores Y beso tu boca de grana, putosa manzana Que me habla de amor ¡Oh, oh, oh, oh! Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de mujeres, de sangre y de sol.